¡Hola chicas! Bienvenidas de nuevo un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que a muchas de vosotras seguro que os va a encantar. Es un vídeo de maquillaje. Voy a hablar hoy de la marca Maybelline New York. No voy a poner todo el maquillaje porque me podía tirar aquí todo el día, pero bueno, he puesto los básicos, los que más me gustan de Maybelline New York. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre ellos, sobre mi experiencia con ellos. Y espero que os guste. Seguro que ya habéis preguntado que qué me ha pasado a la mano. Y bueno, en el siguiente vídeo podréis verlo, lo que me ha pasado y tal. Pero bueno, ya os cuento que ayer jugando con Noah, pues me he dañado los ligamentos del dedo. Y bueno, vamos a comenzar y voy a presentar este kit corrector de Maybelline New York. Que la verdad estoy súper encantada con él. Como comprobaréis, tiene el color verde para los granitos y tal. Tiene para iluminar el bajo de las cejas, para perfilar las cejas. Tiene para... vaya. Tiene de todo, todos los colores para lo que son los correctores. Además, viene con una brochita súper buena. Tiene una calidad muy buena la brochita, la verdad. Yo estoy encantada con él. El resultado es estupendo. A mí me ha dejado la cara perfecta. Y vamos a seguir hablando ahora de este... De esta base que para mí no tiene palabras. El único pego que le pongo quizás sea es que es muy líquida. Esta base es muy líquida. Esa tiene fluido. Este es el número 13. El nude... bueno, la verdad es... Es buenísima. Deja un aspecto muy... muy natural. Pero lo que os digo, es muy líquida. Yo la he utilizado muchas veces y a pesar de eso, mirad cómo va. Yo estoy encantada con ella. Eso sí, es muy líquida. Para aquellas que estéis pensando en probarla, es muy líquida y es ideal para utilizarla con lo que es esponja. Pero claro, la esponja también absorbe más lo que es la base. Pero bueno, es muy buena. Yo la recomiendo porque la verdad... Cha poco. Y ahora vamos a pasar por esta que ya he visto que muchísimas las utilizáis. Muchísimas habéis utilizado esta base ya. La verdad es que es borrador, me encanta. Aquí pone que es antiedad y tal, pero a mí me encanta. Además se aplica de una manera tan fácil. Tiene aquí su esponjita, aunque ya... ¡Uy! Con el dedo estoy un poquito torpe. Aunque ya todas, creo que la habéis probado, habéis sabido de ella, habéis investigado sobre ella. Ya he visto que muchísimas vosotras la estáis utilizando. Y es que no me extraña porque la calidad de este producto es magnífico. Es un producto, la verdad, súper bueno. Y es que... ¿Qué decir de Maybelline New York? Es que Maybelline New York es un... Cada vez que saca un producto, innova con cada producto que saca. Se va superando con cada producto. Yo con Maybelline New York, la verdad es que me quedo impresionada. Porque con cada producto que saca, se va mejorando cada vez más. Y bueno, ahora vamos a hablar... Porque es que me di a hablar y al final... Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el trim. Este mousse, la verdad, increíble. Además es súper ligera. A pesar de ser mousse, queda súper ligera. Queda un tono mate estupendo. Mirad cómo es. Ahí podréis comprobarlo. Queda un tono mate espectacular. Para aplicarlo con brocha es ideal. Yo estoy súper contenta. Y además, parece un botecito que es bastante pequeño y tal. Pero yo lo habré utilizado unas 11 o 12 veces. Y además, mirad, no he gastado apenas nada de lo que trae. No he gastado apenas nada. Siempre lo he cogido con brochita. Y deja un aspecto mate sensacional. Además, dura un montón. Te lo echas por la mañana y te dura hasta por la noche. Que dura un montón. Además, es súper ligera. No apelmazas. Yo estoy súper contenta con él. Bueno, ahora, estas dos máscaras de pestañas parecen iguales, pero no. No lo es. Esta la tengo como muy desgastada. De tantísimas veces que la he utilizado y aún así sigue pintando perfectamente. Es que yo con Maybelline New York cada día alucino más con cada producto que sacan. Este volumen express. Pestañas postizas. Efecto de pestañas postizas. Y es increíble. Además, tiene lo que es el pincel así incurvado. Para llegar mejor a todas las pestañas. Y con este rímel llegáis a cada una de las pestañas. La verdad es increíble. Yo ya he utilizado tres de estos. Y no me cansaré nunca. Como veis, está demasiado gastado. Entre este y el de L'Oreal. Es que son mis rímel favoritos. El de L'Oreal que apareció en el otro vídeo de maquillaje en el que hablo de los productos L'Oreal. Y bueno, hoy estamos con Maybelline New York. Y vamos a seguir con ello. Este también es efecto pestañas postizas. Pero, la verdad, con este... Se podría decir que es casi igual. Pero este tiene lo que es esto más gordito. Y lo tiene más... ¿Veis? Más gordito, no. Al contrario, más finito. Bastante más fino. Es más preciso. Pero deja las pestañas... Las deja muy, muy, muy bien. La verdad. ¿Para qué engañarnos? Porque es que las deja súper bien. Si no, no estaría en este vídeo. No estaría hablando sobre ella. Pero sí es verdad que si le tengo que poner alguna pega es que separa muchísimo las pestañas y te da la sensación no tanto como de pestañas postizas. Sino más bien como de que tienes el rímel echado y ya te las peinas. Se podría decir así en que te las peinas. Ahora os voy a enseñar unos básicos que no pueden faltar en mi invierno. Cuando llegue el invierno, incluso ahora en verano, para darte un toquecito ahí de color, de brillo. Sin que se os quede apelmazado. Os voy a recomendar estas tres. Son labiales, pero... Son de Baby Lips Glove Hidratante. Y es verdad que lo hidrata al máximo. De verdad, chicas, lo hidrata al máximo. Además es que saben bien. Tienen un sabor espectacular. Este sabe como a chicle de fresa. Es como un sabor así reconocido como al chicle de... Ya no lo digo. Al chicle de fresa. Miradlo. A ver si se ve así mejor. Ahí. Este es buenísimo. Además es que está muy bueno. Tiene un sabor así como a chicle de fresa. Me encanta. Este sabe así un poquito como a melocotón, así. ¿Veis? Es el mismo, pero este tiene más así un sabor como a melocotón. Está. Y además deja un tono súper bonito. Yo además, ahora mismo tengo este rosa intenso. Que ya lo tengo medio gastado. Y mirad... Y es que está muy bueno. Sabe como a melocotón. Está muy bueno. Ya feo ya me lo he hecho y me lo acabo comiendo. Además que huele genial. Y yo cuando lo tengo echado me llega el olor, el olor, el olor. Y cada vez que hago así y lo... Y sabe. Hay ese sabor tan intenso. Me encanta. Ahora lo tengo en este tono. Que este es más como... ¿Cómo diría? ¿Eh? Es un olor como a frutos del bosque o así. No sé. La verdad es... Ala, yo ahí tono sobre tono sobre tono. Me voy a cargar los labios, pero... Es hidratante. Además deja los labios perfectos. Y además yo noto que da como volumen a los labios. Y ahora en mi invierno, aunque para verano también sirve. En mi invierno me pueden faltar estos tres. Que son tres labiales. Que también son de Maybelline New York. Mirad. Me marca a mí. Mirad los labiales. Son espectaculares. Los tengo en ese tono. En este rosa. Y en este. Y ahora estamos hablando de lo mismo. Son tres labiales que tienen sabor. Sabor y olor. Estos además pintan un montón. Tienen color. Y pintan un montón. Dejan como un brillito. No sé si lo podéis comprobar desde ahí. Y es que huele maravilloso. Huele como a chuchería. La verdad yo lo recomiendo. En invierno no pueden faltar. Yo siempre lo llevo en el bolso. Y cuando se me reseca un poco los labios me echo. Porque es que de lo hidratante que es. Se excede. Se excede porque deja los labios geniales. Tiene un tacto súper ligero. No se queda pelmazado. No es tipo brillo. Si no. No es tipo gloss. Si no es más tipo brillito. Tipo que te da un tono de color. Y además te deja una hidratación tan intensa. Os lo digo en serio. Os lo recomiendo a 100%. Y estos son los productos que os voy a presentar hoy. Estos productos en Maybelline New York. Productos que no me han defraudado para nada. Productos que repetiría una y mil veces más. Productos que en cuanto se me gasten voy a ir corriendo por otros. Y bueno chicas. Ya haré más vídeos presentando otras marcas que me han encantado. Que me han fascinado. Hoy os vengo con una camiseta de mini. Súper chula. Además el cabello hoy no es que me haya peinado mucho. Me lo he lavado. Ya se me ha rizado. Yo siempre he tenido el cabello liso. Pero no sé. Desde que dejé de utilizar calor. Desde que dejé de utilizar las planchas y tal. Es como que ha vuelto el cabello mío natural. De cuando era pequeña. He rizado con mis caracolitos. Pero tan solo en la parte de abajo. Supongo que ya me irá subiendo. Y nada chicas. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda. Tan solo tenéis que comentarme. Y deciros que probad cada uno de los productos que os he enseñado. Si no lo habéis probado ya. Que seguramente que esto ya lo habéis probado. Porque además que lo he visto en un montón de vídeos. De que es que merece la pena de verdad. Es de los mejores productos que he enseñado hoy. Junto con la máscara. El mousse. Y como no. El corrector. El corrector. Es que me encanta. Desde que lo probé. Me encanta. Y no quiero otro. De correctores. No quiero otro. Porque ese me va de lujo. Y a pesar de que parece que tiene muy poca cantidad aquí. Lo he utilizado mucho. Y a ninguno se le ve el fondo. Y lo utilizo casi a diario. Y a ninguno se le ve el fondo. Así que espero que os hayáis acabado contentísima con el vídeo. Que os haya servido muchísimo de ayuda. Y no podéis perder todos mis vídeos. Porque intentaré en cada uno de ellos daros alguna opinión sobre algún producto. Daros algún consejo de algún tipo. En mis vlogs lo mismo. En mis vlogs. Aparte de contar cosas sobre mí. También os voy a dar consejitos de todo lo que pueda. Y bueno. Que si tenéis alguna duda. Ya sea del tipo que sea. Ya sea capilar. Maquillaje. Lo que sea. Tan solo tenéis que comentarme. O contactar conmigo mediante las redes sociales. Ya sabéis. Que tengo Instagram. Que podéis seguirme en Instagram. Y ver mis fotos. Y desde ahí. Pues ya. ¿Qué más quiere que os diga chicas? Que al final es un lío. Que a lo que iba. Que espero que os haya gustado. No olvidéis darle a like. Para lo que sea. Y no voy a en mi canal. Suscribirse. Y que muchos besitos.